Bueno Karina, mirá, muy complicado como muchos rubros, ¿no? Pero bueno, nosotros va a ser el día 19, dos meses que no trabajamos. Y sí, complicado porque tenemos empleados a cargo, sus sueldos, alquileres, bueno, los gastos de luz y bueno, todo lo que conlleva eso. Y no estamos dentro de lo que se, que están en las mini pymes, no entramos nosotros. Así que estamos luchando para ver si nos ayudan con los sueldos, no pudimos entrar en lo que es créditos, así que bueno, peleándola y mucha incertidumbre porque no nos dijeron más nada, hasta el viernes que empezó a sonar, que había alguna posibilidad. Y bueno, creemos que hoy se firmó el decreto en los cuales nos van a dejar abrir de nuevo, que es lo que queremos, ¿no? En las últimas horas justamente había trascendido esa información. Sí. ¿A ustedes les ha llegado, digamos, de manera particular o a las agencias puntualmente? Nada, nada, nada. Todo lo que sabemos, sabemos por el periodismo, porque, bueno, agencieros que están más allegados allá, tenemos ahí tres cámaras en la provincia de Santa Fe, que es la parte norte, la parte centro y la parte sur. Y bueno, ellos ayer algo nos informaron, pero muy poco, así que la incertidumbre te mata, te mata. Ustedes estuvieron durante todo este tiempo en contacto, digamos, con el gobierno de Santa Fe, con quien depende, o sea, fueron recibidos, pidieron reunión. Tratamos, pedimos reunión, llamamos, nadie nos contestó, realmente no sabemos nada, nuestros clientes nos preguntan y no sabemos qué decirle. Y eso es lo feo y lo difícil de esto, que vos no sabés hasta cuándo y qué va a pasar, ¿no? Bueno, hoy se prende esa lucecita que aparentemente podríamos llegar a reabrir. Lo que no entendemos también es que nosotros somos meros recaudadores de la provincia, porque nosotros trabajamos, no somos empleados, o sea, nos dan los permisos de agencias y trabajamos a un porcentaje de las recaudaciones. Y quien se lleva a la mayor parte es la provincia, que supuestamente se dedica a salud y a deporte, que en este momento, o sea, lo que es salud sabemos que le hace mucha falta, así que sabemos que no es un negocio, una farmacia, un almacén que es necesario ya, pero es un negocio de cercanía, es un negocio que la gente por ahí se entretiene un poco jugando su pesito y viendo en los sorteos, en un entretenimiento, digamos. Nosotros reconocemos que de entrada no nos podían abrir, pero bueno, con todos los cuidados y todo, creemos que ya podemos abrir, ¿no? ¿Puntualmente en tu negocio tuviste que hacer algunas modificaciones para luego poder estar habilitado a abrir? Mirá, lo que hicimos nosotros es una cuestión por nosotros mismos, no nos llegó ningún protocolo, nada todavía, pero sí, ya en mis agencias lo que hicimos es poner una barrera entre el cliente y el empleado, o nosotros cuando la atendemos, que es un vidrio, tipo cajero de banco, para que el cliente vaya tranquilo y para que los empleados y nosotros mismos también estemos más tranquilos para cuidarnos todos, porque nuestros clientes son habitués de todos los días, o sea, no es que va una vez por mes, sino va todos los días, va tres veces a la semana y bueno, queremos cuidarnos entre todos, ¿no? ¿Qué es la idea? Bueno, tenemos preparado lo que ya tienen preparado los otros negocios, que es alcohol en gel para la gente que viene, para los empleados, para limpiarse los pies con agua con lavandina o alcohol, tenemos todo listo, porque sabemos de qué se trata, vamos mirando y bueno, la idea es cuidarnos entre todos, ¿no? O sea, es trabajar con los recaudos necesarios. Con muchos recaudos, la idea es esa, porque yo no me quiero enfermar, no quiero que se enferme mi familia, no quiero que se enfermen mis empleados, que estoy todo el día con ellos, y no quiero que se enfermen mis clientes, y que vayan tranquilos, digamos, entonces vamos a tratar que se mantenga la distancia, pero al haber un vidrio de por medio y lo único que hay es un lugar para pasar el dinero, digamos, no habría peligro, ¿no?